A la mayoría que voten a favor de reducir la edad de los adultos mayores a 60 años como lo hemos propuesto, así inició este programa, no en 65, no en 68, en 60 años, sobre todo porque ustedes con su política de salud han reducido casi en cinco años la esperanza de vida de la gente en México. Y quiero decirle a la compañera que me ha antecedido, no se vale hablar de los muertos de COVID, como yo perdí a mi madre justamente por el COVID, que fue un mal manejo de ustedes. No se vale y no estamos aquí más que defendiendo al pueblo de Guerrero y al pueblo de Acapulco. Ustedes suben aquí, hablan y echan porras a sus personajes y luego retiran sus reservas, puro bla, bla. Hemos hablado de muchas cosas y no han cambiado nada. Sí, efectivamente ustedes han duplicado la deuda de este país, 20 por ciento del gasto es deuda. Ustedes son los hipócritas. Quiero ver cómo votan las reservas que les he propuesto. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Alma Carolina Villano, Austria. Consulte la secretaría a la Asamblea en votación económica si se admite discusión. En votación económica se pregunta si se admite discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Gracias. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo, por favor. Diputada presidenta, mayoría por la negativa. No se admite discusión, se desecha y se reserva para su votación nominal en conjunto en términos del dictamen. Diputada Irma Juan Carlos, ¿con qué objeto? No. Declina. Muy bien, muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el diputado Juan Isaias Bertín Sandoval, de Morena, hasta por tres minutos. Gracias. Con su venia, presidenta. Adelante. Al pueblo de México, resulta vergonzoso ver cómo la oposición viene y quiere sacar raja política tratando de subir los pocos bonos que tienen con el pueblo de México a través de un desastre natural como el sucedido en Guerrero. Hemos sido muy claros y transparentes con el manejo de los recursos que se manejan, además de que el presidente López Obrador lo hace diario durante sus mañaneras, razón por la cual les podemos decir que se cuenta con un presupuesto ilimitado. Esto se lo decimos a los afectados y al pueblo de México y son palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenemos un presupuesto ilimitado para lograr la reconstrucción del puerto de Acapulco, lo cual permitirá regresarle la paz y la felicidad al pueblo de Guerrero. Pero a pesar de ello, seguimos escuchando las mentiras de la oposición, montando shows aquí en la tribuna con globos y con disfraces para tratar de engañarnos y seguir engañando al pueblo de México y decir que están del lado del pueblo, cuando nunca han estado ni están hoy. Mienten cuando dicen que aprobaremos un presupuesto irresponsable, que no es acorde con la realidad de nuestro país. Pero a lo que no es acorde es a la realidad de ustedes, ustedes que estaban acostumbrados a abusar de los recursos públicos, para destinarlo a fondos que desaparecían de manera mágica y que de la misma manera, de una forma mágica, aparecían en sus cuentas personales y en las de sus familiares. Estamos convencidos de que aprobaremos un presupuesto justo, equitativo y real. Critican de este presupuesto que no hay recursos para seguridad, pero que acaso 4.4 billones de pesos para gasto social no significan un apoyo para la seguridad, significan el presupuesto más grande de la historia del país en apoyos directos para el pueblo. Recordemos que las causas que generan la inseguridad, la violencia en nuestro país son la desigualdad y la pobreza. Por lo que en 2024 contaremos con esos 4.4 billones de pesos para generar oportunidades a quienes más lo necesitan y, en consecuencia, seguir impactando en la reducción de la inseguridad. Pero claro, ustedes no estarán de acuerdo con este presupuesto porque contempla a México y no a ustedes. No contempla sus excesos, no contempla sus lujos y mucho menos sus moches. Es por eso que el PRIAN y lo que queda del PRD está en contra de este proyecto, porque no favorece sus bolsillos. Desde esta Cámara le decimos al pueblo de México que tenga la tranquilidad, que estamos aprobando un presupuesto adecuado, honesto, transparente y responsable, que rindirá sin duda frutos positivos. No vamos a solapar las mentiras de la oposición y que quieran seguir engañándonos cada que se suban a tribuna. Lo que no saben es que solamente se están engañando ustedes, porque el pueblo de México ha despertado y está de acuerdo en que la cuarta transformación continúe de la mano y del liderazgo de la doctora Claudia Sheinbaum, que va a ser y va a ser historia siendo la primera presidenta mujer de nuestro país. Concluya, diputado. Claro, claro, presidenta. Razón por la cual le digo a ustedes, los de la oposición, que se acostumbren a seguir escuchando las siguientes palabras, porque serán el pilar de la política que siga en el siguiente sexenio. Por el bien de México, primero los pobres. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado.